En una noche perdió a sus dos hijos y a su esposo. Luego que varios hombres encapuchados llegaron a su vivienda haciéndose pasar como policías y los sacaron uno a uno para ejecutarlos con arma de fuego. El triple crimen se registró en la notificación Sinaí Cantón San Antonio Caminos de San Vicente. Las víctimas fueron identificadas como José Jonathan de 25 años, Moisés Elías de 22, ambos de apellido Hernández y Sandro Antonio Reyes Rodríguez de 45 años. Según la policía, al menos cuatro sujetos participaron en los asesinatos. En la escena localizaron varios casquillos de armas largas y de calibre 5 milímetros. Aún no se reportan capturas. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.